Bueno, estamos con el doctor Alejandro Vesky, Secretario de la Cámara de Comercio Santo Tomé. Buenos días, Alejandro. Nos enteramos que ayer hubo una reunión con el Intendente José Suárez, Alejandro, y bueno, quería que nos comentes un poquito de qué se habló en esa reunión, ¿no? Sí, buenos días. Sí, ayer estuvimos reunidos con el Intendente y el Secretario Municipal, un grupo, digamos, de comerciantes, digamos, representativos de la Cámara, básicamente llevando dos inquietudes, digamos, que venimos reclamando hace un tiempo. Uno tiene que ver con la ordenanza, la tasa municipal, digamos, que se creó por ordenanza, una tasa de higiene y seguridad, que bueno, ya hubo una serie de reclamos que lo hizo primero el Consejo de Ciencias Económicas. Nosotros hemos recibido muchos reclamos de manera particular y donde hay una queja de todos los comerciantes puntualmente por el monto de la licuota, digamos, y cómo se prevé cobrar esta licuota en función de algunos parámetros, digamos, que no están del todo claros y un poco el reclamo era, nosotros habíamos solicitado si se podía plantear la suspensión de la ordenanza, hasta tanto se haga algún tipo de ordenanza superadora o que mejore esta situación, o en su defecto, digamos, presentar una nueva ordenanza donde se corrijan toda esta serie de cuestiones. Sí, bueno, ¿qué respuesta tuvieron Alejandro desde el Intendente? Bueno, el Intendente fue muy receptivo al planteo. Él, digamos, lo que nos manifestó es que estaban en una etapa, digamos, de análisis nuevamente de la normativa y el compromiso que sacamos es una reunión del próximo lunes con la posibilidad de juntarnos, tal vez, ya con la parte contable de la municipalidad para ver si, digamos, si se le puede encontrar alguna solución, algún mejoramiento a esta situación. Sí, bueno, también hablamos recién fuera de Cámara de que representa un monto importante para los comercios grandes, digamos, Santo Tomé, Alejandro, este nuevo impuesto que está en vigencia, ¿no? Claro, el impuesto es un 0,4% de la declaración jurada de ingresos brutos que tiene cada comercio. En los comercios grandes y también en los comercios chicos, digamos, va a representar una suma importante, digamos, anualmente va a representar una suma importante. Sí, bueno, también me decías que, bueno, de alguna manera se paga este tipo de control, digamos, a nivel nacional y provincial, que esto vendría a ser un poco repetitivo, ¿no? El cobro, esto por control de higiene, inclusive, que me estabas comentando recién. Sí, esto, digamos, hay que, digamos, hablando con absoluta honestidad. Efectivamente, se trata, digamos, toda tasa tiene que tener una contraprestación, o sea, debe haber alguna actividad que haga el municipio para cobrar por esa tasa. En este caso, digamos, el objeto de la ordenanza fue la higiene y seguridad, o sea, el contralor de que se cumpla en cada comercio, o la ley de higiene y seguridad, que es, digamos, cuestiones de instalación eléctrica, matafuegos, salubridad, una serie de cuestiones se incluyen dentro de esta ordenanza. Ahora bien, todas estas cuestiones estaban previstas en otra normativa. Por ejemplo, en el caso del cerradero o en el caso de los comercios, el Ministerio de Trabajo de la provincia hace inspecciones anualmente, o estaciones de servicio, por ejemplo, anualmente, controlando si se cumple la ley de higiene y seguridad. O sea, ahí hay una superposición. Cuando se pide la habilitación comercial, también uno presenta un plan, digamos, donde se da cumplimiento a estos requisitos. O sea, lo que quiero significar, que en definitiva la ordenanza viene con, o sea, en la intención de generar una prestación, se superpone con otras normativas que ya estaban previstas, digamos, en otras leyes. Pero bueno, de alguna manera esto se ha repetido a nivel nacional, se puede ver en televisión que los municipios de Buenos Aires, en definitiva son tasas que, una opinión particular, los municipios la van planteando con la idea, digamos, de aumentar su recaudación. En este caso, bueno, se votó de esa manera, nosotros, digamos, no estamos objetando esta cuestión, sino, por ahí, digamos, el monto, si eso concretamente lo estamos cuestionando, pretendemos que se baje esa alícuota, y por otro lado, la forma o una categorización de comercio, o sea, que esa alícuota a lo mejor difiera entre comercios más grandes con comercios más chicos, porque si no, el impacto, digamos, va a ser, digamos, por ahí más grave hacia los comercios más chicos, y no solamente comercios más chicos, sino comercios que, por sus características, tengan menor rentabilidad. O sea, por la forma de hacer el negocio, me refiero a distribuidores, me refiero a estaciones de servicio, donde, digamos, los márgenes son diferentes, entonces, el impacto, digamos, si se toma en cuenta su facturación general, el impacto, naturalmente, va a ser diferente, porque los márgenes que manejan son márgenes más estrechos, digamos, entonces, ahí, como hace, digamos, la ley de ingresos brutos, hay una categorización que nosotros pretendíamos también que, en una modificación de la ordenanza, se tenga en cuenta esta categorización. Está repetida, el intendente, bueno, se comprometió a analizar esta cuestión, y entendemos, por lo menos en principio, que vamos a tener cierta receptividad favorable, por un lado, porque también nosotros, digamos, por otro lado, digamos, escuchábamos la otra campana de varios comerciantes que, digamos, están planteando la cuestión ya de intervenir por ahí judicialmente, me refiero a algún tipo de amparo, alguna medida cautelar de este tipo, tendiendo, digamos, a frenar un poco la imposición de la norma en cada caso particular, pero, bueno, la idea es tratar de mediar y encontrarle alguna solución. Bueno, el otro tema, Alejandro, que, bueno, también la Cámara de Comercio por ahí hizo un planteo, ¿no?, que es esta no ordenanza que restringe, digamos, el estacionamiento en calle de San Martín en un tramo, que se puede estacionar solamente del lado derecho. ¿Eso también se planteó? ¿Eso también hubo bastante disconformidad, sobre todo con los comerciantes de esa arteria, no? Efectivamente, efectivamente. Nosotros hemos recibido notas de los comerciantes de calle San Martín. Hemos presentado una nota, no solamente a nivel Cámara, sino acompañando pedidos de vecinos, una nota firmada por los vecinos de calle San Martín, que evidentemente, más allá de la molestia personal que pueda significar, nos vienen manifestando que están teniendo una disminución en sus ventas realmente. Hay mucho comercio de pasos sobre calle San Martín, heladería, panadería, etcétera, que, digamos, ante la imposibilidad de lograr el estacionamiento, el consumidor continúa o no frena, y ahí evidentemente hay un perjuicio concreto que se lo hicimos saber. En este caso, nosotros presentamos al Consejo del Liberante una nota, y ahora estamos solicitando, vamos a presentar una nueva nota con la intención de que se trate, en la próxima sesión del próximo día jueves, un pedido de modificación de esa ordenanza. Digamos, ahí ya hay un canal concreto. Yo creo que si el Consejo, porque eso depende también, digamos, de los concejales, lo ponen a consideración, para la sesión que viene, yo creo que va a haber una masa importante de comerciantes que van a concurrir a la sesión para, digamos, para un poco, digamos, lograr la modificación de esta ordenanza, que repito, más allá de la cuestión personal, que si puede ser más o menos molesto, hay un perjuicio económico que se está viendo y que lo vamos a ir corroborando, digamos, con el transcurso del tiempo, pero ya en estos días, digamos, hay comercios que, en forma puntual nos han hecho saber esta circunstancia. Sí, la última, Alejandro, te pregunto. Ustedes estuvieron ya en el Consejo del Liberante, en una reunión hace un par de semanas atrás. ¿Le pudieron explicar los autores de ese proyecto, digamos, cuál fue el fin por el cual crearon esa normativa, digamos, en qué beneficia a la ciudad, al funcionamiento, al tránsito? Porque, bueno, algunos dicen que ahora, al estar liberado prácticamente toda la arteria, es como que los autos andan a mayor velocidad, inclusive, porque no tienen nada que los frenen, digamos, como que antes de eso, por ahí hacía que los autos andan un poquito más lento, era a lo mejor más seguro, inclusive, para la gente, ¿no? ¿Pudieron explicar los autores del proyecto por qué la normativa está? En verdad, no, digamos, nosotros no hemos tenido esa oportunidad. Yo creo que por ahí, en materia de tránsito, son materias, digamos, particulares y lo deben tratar determinados especialistas. En lo personal, no le pude encontrar, digamos, un fundamento, digamos, razonable a esta cuestión. Yo comparto lo que decís vos, digamos, habilitar un carril donde, y con la posibilidad de un semáforo, que eso lo sabemos por experiencia propia, uno trata de acelerar para poder pasar el otro semáforo porque el otro cambia nuevamente, se genera una mayor velocidad en una arteria donde hay mucha gente circulando, digo, en la vereda, cruzando, etcétera, etcétera, y puede ser que haya, digamos, también un mayor peligro. Pero nosotros, digamos, lo planteamos en cuanto a que, al revés, digamos, no veíamos, y eso sí lo decíamos por experiencia personal, no veíamos que haya o un embotellamiento o una dificultad, digamos, notoria, o durante muchas horas al día, que implique la necesidad de liberar el tráfico, digamos. Eso, por lo menos, nadie, digamos, no ha podido responder a eso, uno habitualmente circula por San Martín, puede haber algún horario, salir al colegio, alguna cuestión que sea un poquito más lento, pero nada que ver con alguna ciudad donde uno, digamos, sufre un embotellamiento, sufre una cuestión de este tipo, que, bueno, a lo mejor ameritaría otra solución o otra salida. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por estos minutos que nos diste y no sé si quedó algo por agregar o cuáles son los pasos por ahí a seguir de la Cámara de Comercio en el caso de que no tengan una respuesta afirmativa del Intendente, ¿no? Bueno, yo te agradezco la entrevista y, no, creo que, en principio, digamos, estamos convencidos de que tenemos que acordar, digamos, de alguna manera. Sin perjuicio de eso, cada comerciante, digamos, tiene absoluta libertad y así nos han hecho saber que pueden buscar una salida, digamos, individual o a través de la vía judicial. Nosotros, digamos, lo que lo intentábamos en este tiempo es tratar de evitar esa circunstancia, pero es muy factible también.